Disfruta, Sabanduches Gamer, yo soy Dracón y hoy vamos a hablar de los juegos de verano en este blog de GamerMex y bueno, pues son los juegos que tienes para disfrutar en estas vacaciones de verano espero los disfrutes y vamos a iniciar ¡Vamos para allá! Y bueno gente, pues vamos a ver este increíble tema que son juegos para disfrutar en época de vacaciones de verano y pues sin embargo, yo pues a mi me agrada mucho el título de Doom la saga de Doom, ya sea Doom 2016 si no mal recuerdo y Doom Eternal se los recomiendo si en el caso de que tengan Xbox pues aprovechen ahí está ya esta saga de Doom Eternal y pues obviamente es un juego del cual te puede entretener demasiado mucho frenético estar ahí saltando movimientos rápidos shooter en primera persona enemigos que son desafiantes y pues obviamente la historia que te va a llegar a en un punto a atrapar este juego pues se los recomiendo sí o sí porque es muy entretenido la verdad yo pues desafortunadamente no logré terminarlo por ciertas cuestiones pero ya actual y en estos momentos se está subiendo este vlog está el juego de Doom el primero que salió ya hace bastantes años y pues está toda la saga Doom 64 Doom 3 se los recomiendo en concreto la saga de Doom otro juego que también les podría recomendar en caso de que tengan Playstation y tienen Playstation Plus es Call of Duty Black Ops 4 este juego pues obviamente lo pueden instalar y descargar si tienen Playstation Plus y ya en adelante pues ya va a ser de ustedes mientras tengan Playstation Plus es un juego del cual vas a contar con el multijugador el mercado negro este apartado que es el Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4 y otros otros modos de juego de los cuales son frenéticos e importantes y también pues muy muy llamativos y ya para ir cerrando un título de Xbox también les recomiendo obviamente si son muchas de esta índole del mundo abierto es el juego de The Witcher The Witcher 3 que se encuentra también en apartados de juegos de Game Pass es increíble el juego obviamente van a estar probando el apartado del juego base pero aún así les va a llenar las expectativas este juego tiene mucha historia muchos personajes enemigos jefes y zonas que explorar bueno gente pues estos son mis juegos que yo les recomiendo para estas vacaciones y pues sin más preámbulo nos vemos hasta la próxima se cuidan se protegen y adiós ¿qué tal bandita gamer? ¿cómo están? yo soy Poder Latino y pues bien como ya lo dijeron al principio les voy a dar mis dos recomendaciones de videojuegos para móvil de los cuales ustedes van a poder disfrutar en estas vacaciones y bueno el primero es nada más nada menos que Brawlhalla ya lo han visto precisamente en los envivos en los directos este juego pues es muy divertido porque pues te agarras a chingadasos con el que te pongan hay diversos modos de juego lo cual lo hace bastante entretenido tienes también la ventaja de que puedes elegir al personaje que tú quieras lo puedes comprar puedes probarlo así que cada habilidad es de cada uno de todos los personajes que te ofrecen en este videojuego este videojuego pues bueno como ya todos lo saben pues es prácticamente para cualquier plataforma y pues bueno fue desarrollado por Blue Moment Games y publicado por Ubisoft pues no es una desarrolladora muy conocida pero el juegazo pues si realmente tiene un 10 prácticamente porque si los gráficos son buenos a pesar de que son caricaturísticos y todo esto son buenos son respetables digo para pasar un momento divertido este y a menos está sumamente sumamente chévere así que te lo recomiendo bastante este para que lo puedas disfrutar en estas vacaciones el segundo ya que si tú eres amante del fútbol del tochito y todo eso pues fíjate que te tengo un una entrega bastante chida esta también está para plataformas móviles y también está para Windows este no me parece que todavía no está para o no está ni va a estar no lo sé pero hasta donde yo tengo conocimiento no está para ninguna consola porque posiblemente creo que las grandes potencias como el FIFA y los otros el PSI todo eso son como que lo de ahí pero para móvil tenemos uno muy rescatable muy poderoso y es este nada más nada menos que Dream League Soccer o sea la liga del sueño del fútbol lo puedes cargar para tu Android y para tu iOS lo puedes jugar puedes crear ahora sí que tu equipo le pones nombre le pones tu uniforme este pues empiezas ahora así que prácticamente la carrera de tu equipo en una liga no este no necesariamente como en los otros juegos que prácticamente es un jugador que tú creas y tú empiezas a desarrollarte sino aquí es todo el santo equipo puedes hacer transferencias este también hay una modalidad esa está muy interesante está muy chida ya la he jugado algunas veces este donde tú puedes jugar en línea con otro pelado que hace un jugador al azar que también esté buscando alguna partida un partido más bien te conectes con uno de tus amigos y ahí puedes echarte una retita por medio de tu dispositivo móvil es un este un videojuego bastante padre para que te puedas pasar un ratote a menos en estas vacaciones cabe mencionar que en ambos casos bueno más en este último pues los comandos son básicos no vayas a querer de ahí como que hacer una gran faramaña porque pues hay que recordar que las limitantes de un móvil son muchísimas sin embargo hay mucho que rescatar de este juego de esta entrega y yo creo que vas a pasar muchísimo tiempo muchas horas muchas horas de diversión en estos dos juegos y pues bueno de hecho hay muchísimos pero yo creo que con estos dos tienes para para divertirte en estas vacaciones ya que pues bueno en lo que consigues no sé tus moneditas para comprar personajes en el que igual sigues consiguiendo ahí los recursos necesarios para crear un buen estadio o formar un buen equipo pues tienes un buen tiempo para poderlo hacer así que pues bueno banditas esas son mis recomendaciones descárguenos pruébenlos y pues ahí nos esperamos sus comentarios yo soy Poder Latino nos vamos a la siguiente hola a todos mis amigos de GamerMex yo soy Thalia y en este vlog les vamos a recomendar juegos para este verano yo quiero recomendarles High Day este videojuego pues prácticamente de una granja en la que tú tienes que ir creciendo esta granja generando productos vendiéndolos es sumamente divertido porque pues lleva una temporalidad la verdad es que el juego inicia cuando tú ganas heredas una granja que queda a tu servicio y entonces llegas a echarla a andar esa es la idea inicias con unas gallinas puerquitos tienes borregos tienes cerdos y los empiezas a criar pero también al mismo tiempo puedes generar sembradíos desde trigo maíz arroz árboles frutales la granja tú la vas decorando como tú quieras le vas dando forma puedes comprar accesorios le puedes dar vida la verdad ayudas otras granjas vendes productos puedes crear un pueblo tiene un apartado de un tren donde tú vas al pueblo y en el pueblo repartes tus productos te los consumes y vas comprando espacios o sea el chiste de esto es hacer crecer la granja es un juego muy entretenido la verdad es que conforme vas avanzando pues si requiere de más tiempo por eso yo lo considero que es un juego veraniego porque si requiere de mucho tiempo de muchas horas de estar atendiendo la granja y creo que a veces no tenemos ese espacio entonces creo que en el verano si puedes empezar como que a darle forma a tu granja hacerla crecer y te va a gustar mucho después te vas a dar cuenta que la creación de los productos se vuelve muy entretenido porque tienes que ir comprando las máquinas para crear pues la ropa telas con la lana o sea recoges de tu borrego la lana luego eso lo pasas a una máquina de telar luego del telar pues puedes crear suéteres sombreros o sea vas dándole forma a la granja y vas vendiendo productos llenando barcos la gente llega a comprarte ayudas a otras y verdaderamente es un juego que les recomiendo mucho muy entretenido les va a encantar así que disfruten Hi Day Muchos gamers yo les voy a hablar de dos juegos bastante buenos uno de ellos es sin lugar a dudas el juego de Overcooked 2 que es un juego de cocina en el cual juegas con varias personas y tienes que salvar al mundo eres un chef la temática es que eres un gran chef y debes de salvar al mundo de tus artes con tus artes culinarias para que los jefes que quieren destruir el mundo queden saciados con tu gran sazón y pues con esta situación pues liberas al mundo de las malíficas intenciones de estos jefes el juego no tiene mucha historia en sí pero las misiones es la parte entretenida ya que pues estos personajes que tienen una gran variedad de personajes gatitos nerds perros zorros etc vas creando tu gesto skin vas haciendo la comida hamburguesas sopa sushi y conforme vas avanzando van aumentando la complejidad de las misiones la verdad es que es un juego muy divertido muy entretenido pero además de eso si lo juegas con alguien compañero porque estás de hasta cuatro jugadores si lo juegas en compañía pues la dificultad aumenta porque tiene que haber una sincronización entre ustedes para que puedan lograr las tres estrellitas que no es nada fácil eh chicos así que vayan preparando sus pulgares sus dedos porque la verdad que es un juego muy entretenido muy divertido y que la verdad que tiene gran reto y más cuando juegas con pareja este es el título de Overcooked 2 que está bastante bien para juegos de PC y que también está en consola sin lugar a dudas pues ahí te lo dejo para que lo vayas a probar Overcooked 2 el segundo juego que te quiero recomendar es un juego que la verdad pues me encantó es bastante bueno bastante entretenido que es la competencia de Smash Bros es el juego de Brajala es un juego de peleas en el cual pues varios personajes que ya tenemos muchos en común como Rayman como este los de la WWC inclusive ahí están ya está las tortugas ninja ahí para que lo vayas a checar y bueno pues es un juego la verdad es que bastante detenido de peleitas no muy violentas no son peleas violentas tienes que sacar a tus compañeros de las plataformas y el que lo logre sacar pues gana el último en pie o el último en la plataforma gana y es un juego bastante detenido no tiene historia pero tiene su modo de pase de batalla o de temporada y por el otro lado pues tiene también peleas en el cual pues puedes hacer una tipo Smash Bros o Smash perdón Smashdown o WWC que es un ring si es un ring en el cual peleas y pues te enfrentas a los demás y el que se quede en el ring gana la verdad es que es bastante detenido este juego yo te lo recomiendo es muy bueno y también tiene otros juegos como de fútbol como de básquetbol como de fútbol americano que se ven bastante detenidos y que te voy a y que te va a disfrutar lo vas a lo voy a recomendar bastante porque la verdad es que es un juego que se te pasan las horas en este título la verdad es que Brahala es un grandísimo juego y yo te lo recomiendo que lo pruebes sin lugar a dudas bueno pues estos son los juegos que te recomiendo yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima chicos hey pues muchachos ya llegaron a la parte final de este video si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima y y y y y y y